Lo que sí te quiero dar es un pequeño regalo de parte del equipo de acá en el Skateum. Una remerita con todas las alas. La que tengo puesta, ¿no? Y acá están todas las alas. Y esta reacciona a la luz ultravioleta que está afuera. Se prende. ¡Wow! Muchas gracias. ¿Te harías enseñar? Sí, claro. Esto me lo dan porque yo lo hice todo. Claro, pero eso me lo dan a mí y a ti, ¿no? Me lo dan a mí porque yo lo hice todo. Sí, en Bifi. Felicidades. Narcos. Que aquí hay una sala de narcos también. Ah, ¿sí? Sí. ¿De dónde está? Acá. Acá tenemos narcos, escuela de magia. Acá tenemos narcos, escuela de magia y masacre en Texas. En el otro local que está cerca tenemos manción Warren, zombie y...